Bienvenidos a la sección de paginación. Bueno, la paginación es uno de los detalles y componentes importantes que hay que tener presente cuando realizamos consultas a la base de datos. Sobre todo cuando la cantidad de registros es importante. Mejoramos el rendimiento ya que no estamos trayendo todos los registros de una sola vez, sino que vamos por parte, por página. Además, mejoramos la experiencia del usuario, la forma de interactuar con la aplicación, mejora la interfaz y hace mucho más amistoso navegar por páginas que obtener una cantidad enorme de registros. El componente Spring Data provee un componente especial para esto. Nos ayuda bastante a implementar la paginación. Nos facilita enormemente la tarea de paginación dentro de la consulta, por el lado de la persistencia de JPA. Bueno, a través de una clase paginable, en inglés, PageAble, el cual maneja dos atributos importantes. La página actual y la cantidad de elementos a mostrar por página. Bueno, cosas que vamos a ver. Comencemos. Vámonos a la interfaz CrudeRepository. Nos vamos a DAO. Nos vamos a iClienteDAO. El primer cambio, en vez de heredar de CrudeRepository, tenemos que cambiar. Podemos heredar, por ejemplo, de PaginAndSortingRepository. Con Control y barra espacio, se autocompleta y lo importa. Bueno, vamos a quitar CrudeRepository, ya que no lo vamos a usar. Control-click. Vemos que hereda de CrudeRepository. Por lo tanto, vamos a obtener todas las funcionalidades del Crude, pero además, la paginación. Acá tenemos el fin all, que recibe un objeto paginable, un PageAble. Pero cambia el tipo. En vez de ser un iterable a seca, es un Page. Pero no se preocupen porque Page, acá no me permite hacer un Control-Click, pero por detrás de escena, va a implementar la interfaz iterable. Por lo tanto, también se puede recorrer e iterar dentro del Itch o en un For. Y básicamente el Page es un subconjunto del iterable, según la página actual. Bien, estamos listos. Guardamos. Vámonos al Service. Primero a la interfaz. Y ClienteService. Tenemos que agregar un nuevo método. FindAll. Lo copiamos, lo pegamos y lo modificamos. Acá recibe un PageAble. Importamos. Cuidado. Tenemos que importar del Package de Spring Framework Data Domain. Y no otro. Tiene que ser de Spring Framework Data Domain. Bien, pero recordemos que retorna un Page. Entonces, en vez de un List que es un iterable, retornamos un Page que también es un iterable. Un subconjunto con la cantidad de elementos o registros de la página actual. Importamos. También de Spring Framework Data Domain. Guardamos. Nos vamos a la clase Implement. ClienteService. Implement. Sobre el error, creamos este nuevo método. Y lo implementamos. ClienteDao. FindAll. PageShift. Recuerden también anotar con Transactional. Con ReadOnlyEnTrue. Perfecto. Ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, tenemos que ir al controlador. Implementar la paginación acá. ClienteController. Si se fijan acá, estamos obteniendo todos. Todos los registros. La idea es cambiar esto por el paginador. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener la página actual. Mediante la ruta URL. Por ejemplo, podemos usar un RequestParam. Entonces nos vamos al método listar. Anotamos con RequestParam. Vamos a importar RequestParam. El tipo y el nombre del parámetro. Page. Bien, acá vamos a indicar el nombre. Bueno, básicamente el nombre es Page. Ahora, otro atributo importante es el DefaultValue. Y es importante que quede en cero. Claro, porque si estamos en la primera página, estamos en el listado. Siempre va a estar en la página cero. Bueno, por defecto comienza desde cero, no desde uno. Entonces la primera página va a ser la cero. La segunda página la uno. Y así sucesivamente. Bien, entonces ahora tenemos que crear este objeto PageAven. Vamos a importar. Importamos de Spring Framework Data Domain. Le vamos a llamar PageRequest. Por poner un nombre. Bien, y acá hay un detalle importante. Porque tenemos dos formas. La forma antigua con el operador New. Por ejemplo, NewPageRequest. Y pasamos al constructor que recibe la página actual. Un entero page y el tamaño. Es decir, la cantidad de elementos a mostrar por página. Que sería el size. Bien, si se fijan. La forma antigua o anterior está deprecated. Obsoleta. Esta es la forma que se usaba en Spring Boot 1.5.x. Pero desde Spring Boot 2 se usa de la forma estática. Sin el New. Por ejemplo, quitamos el New. Ya que estamos trabajando con Spring Boot 2. PageRequest. El método off. Método estático. Y ahí dice que sí. Y acá indicamos la cantidad de páginas que queremos mostrar. Por ejemplo, cuatro. Cuatro registros por página. Bueno, pueden colocar lo que quieran. Pero para el ejemplo, vamos a colocar cuatro. Bien, y tenemos que hacer la invocación al service. Al findAll, pero paginable. Recuerden que retorna un page. Page. De cliente. Clientes. Igual. ClienteService. Punto. FindAllPageAble. O paginable. Y acá pasamos el PageRequest. Importamos Page. Siempre de Spring Framework Data Domain. Cuidado con estos detalles. Y acá tenemos la lista paginada. Con este subconjunto. De acuerdo a la página actual. Con cuatro elementos en cada página. Bien, entonces el siguiente paso importante. Modificar acá. Quitamos esto. El cliente que trae todos los registros. Y lo cambiamos por este cliente. Que viene con la paginación. Y guardamos. ¿Se fijan? Es bastante simple implementar paginación. Bueno, todavía queda mucho por recorrer. Porque tenemos que ir a la vista. Crear los links con la página. En fin. Tenemos que dibujar en nuestra plantilla listar abajo el paginador. Cosa que vamos a hacer la próxima clase. Bien, entonces. Como tenemos nuestro proyecto con Spring Boot 2. Usamos esta forma. Pero es muy probable que en las próximas clases. Lo vean con el operador New. Ya que justamente esta primera clase. Es una actualización. Para trabajar con Spring Boot 2. La clase que viene. Lo van a ver con el New. Pero hagan caso omiso. No se preocupen. Simplemente lo dejan de esta forma. Sin el New. Nada más. Nos vemos. Vamos.